Música Hace poco la conocí, ahora me tiene bien loco Ha invadido mi cora y mi coco Aprendí que el robo no dura poco No es de pata ni un vino tampoco Siento que no me equivoco Percibo su olor y la busco Me pongo a volar si la toco Sigo su huellas poquito, mi dulce veneno Con sabor a tanga, vayamos al pueblo Y comamos malangas, sé que todo tu sabor No me amarga, este amor no se acaba Se alarga, no sé dónde te metiste Y hasta ahora aún sigo triste Juraste volver y mentiste Ni siquiera tu nombre me diste Es que luces bien, lo haces bien Si la miro a los ojos me hechiza Ella me deja bien, me atrapa bien Y la podemos analizar Quiero que sintamos la pisa Monalisa, Monalisa Solo al besarte me quita Por tanto pensar en ti No tenerte me inquieta Siempre fuiste en la sala indirecta Te probé y no quieres que repita Porque estás con alguien que te importa Siempre me acuerdo del toque Te gustaba y pedías rebote Conoces la calle en mi bloque Por si me buscas no tiento la suerte Nunca paro de pensarte Me emburgaste con solo mirarte No pretendo acosarte Me vuelvo loco de remote Monalisa, Watamaname, Tamasusawa Vama, Mamotain Es que luces bien, lo haces bien Si la miro a los ojos me hechiza Ella me deja bien, me atrapa bien Y la podemos analizar Monalisa, Monalisa Quiero que sintamos la pisa Monalisa, Monalisa Tan solo al besarte me quita Es que luces bien, lo haces bien Si la miro a los ojos me hechiza Ella me deja bien, me atrapa bien Y la podemos analizar Monalisa, Monalisa Monalisa, Monalisa 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 Monalisa